que hay banda perrona como están como les habíamos contado ayer vamos a empezar con las pláticas de perros de asistencia en este caso vamos a platicar con Monse que nos va a platicar acerca de los perros guía, ella tiene a Franco, su perro guía, entonces aquí está ya con nosotros, como estás Monse hola, muchas gracias, bien aquí estamos en las pláticas perronas que bueno, es un gusto que hagamos juntos esta iniciativa les quiero contar que vamos a estar juntos, Monse y yo con los participantes en los siguientes días va a ser de aquí al sábado, entonces ya nos estarán viendo durante toda la semana a Monse y a mí, platicando con los invitados pero hoy la invitada es Monse que nos va a platicar acerca de su relación con Franco la cuestión de cómo es su entrenamiento, un poquito sé que es muy difícil, pero a lo mejor algo entonces Monse, platícanos un poquito cómo inició esto de que Franco llegó a tu vida cómo cómo es el primer perro que tienes platícanos un poco acerca de eso pues el primer perro mascota que tengo no, porque toda mi vida he tenido perros y el primer perro guía sí un señor a quien le viviré eternamente agradecida por cierto me hizo el favor de donármelo y pues así llegó Franco cuando tenía casi seis meses ok o sea que él llegó contigo desde cachorrito y tú empezaste a hacer la sociabilización y toda la cuestión que hacen normalmente los perros de guía sí bueno la diferencia conmigo fue que yo le puse el arnés desde que estaba cachorrito de hecho bueno sí cachorro lo fui acostumbrando así al arnés desde chiquito y pues así así íbamos haciendo la socialización de hecho él fue conmigo a comprar su transportadora y este pues sí no íbamos haciendo pero yo me acomodé más poniéndole el arnés porque así yo podía como que controlar lo que hacía o más bien pues sí sentir como lo quería y ya este así fuimos socializándolo y luego ya fuimos pues entrenándole algunas cosas no sé audiencia básica y todo esto a veces mis primos me acompañaban hacia no sé por ejemplo si teníamos que llevar más bien para ir a socializarlo a algunos lugares pues igual nos íbamos aquí hay un parquecillo cerca bueno una cosa que parece parque cerca de mi casa y íbamos ahí y así empezamos a entrenar pues así ¿Esto hace cuánto tiempo que Franco llevó contigo? ¿Cuántos años tiene Franco? Franco ya va a cumplir cuatro y medio ajá y pues sí yo ya casi voy a cumplir cuatro con él ¿Y cuáles son las funciones con las que te ayuda él principalmente para que más o menos entrene en el contexto a las personas que sepan qué realiza un perro guía? Pues me ayuda a agilizar mi movilidad ¿no? O sea me ayuda a evitar obstáculos me ayuda a buscar puertas por ejemplo buscar escaleras se me indican los bordillos bueno los cambios de piso más bien pues sí no puedo decir que caminamos que camino más rápido con él porque eso no depende o sea más bien eso depende de mí o sea el paso al que va el perro siempre tiene que depender del manejador porque luego pasa que de repente los perros pasean a la gente y entonces pues no está como que tan padre ¿no? O sea yo si tengo mucha flojera le digo ay no camina despacio y él se va despacio ¿no? Si ya se me hace tarde como suele pasar y le digo apúrate córrele o así pues ahí si es cuando vamos corriendo si no tenemos prisa pues vamos normal o sea en eso no pero en lo que sí me ayuda pues es en esto ¿no? de que por ejemplo con el bastón pues sí me entero de los obstáculos que tengo y así y con Franco ya ya ni sé ya para mí todas las calles están decentes Es mucho más fácil ya para ti estar con Franco y te ayuda mucho más que andando tú sola Sí sí la verdad es que sí y aparte pues no sé toda la vida son como aventuras con Franco no siempre pasa algo que te divierte Sí me imagino eso lo vamos a platicar un poquito más adelante porque veo que estás haciendo cosas jugando con él haciendo retos haciendo todo con Franco pero sabes que me llama mucho la atención que tú eres una una de las personas que ha entrenado a su propio perro normalmente en México eso no es común o sea normalmente en México es hacer una lista de espera para que le otorguen el perro si es así como yo lo menciono Sí de hecho sí de hecho pues hasta ahorita acabo de conocer apenas a una chica que también entrenó a su propio perro pero yo pues no sabía de nadie o sea y la verdad es que sí de hecho tanto por lo de la lista de espera porque luego sí pues sí tardan literalmente años en recibir un perro como la parte de que cuando más bien de que los dan encomodato en algunas organizaciones y cuando se jubilan pues los tienen que regresar esas cosas fueron las que pues por las que yo decidí no buscar un perro en empresas u organizaciones como dedicadas a esto ¿no? porque pues yo no quería pasar por eso Claro entonces tú decidiste empezar a entrenar a tu perro y cómo cómo empezaste cómo fueron los inicios de ese entrenamiento ¿capsilaste de alguna? Sí la verdad es que bueno primero los primeros cuatro meses pues yo o sea ya había leído como pues material viendo videos en YouTube ya tenía como que bueno experiencia en la convivencia con perros y así entonces los primeros cuatro meses fueron míos ¿no? o sea yo le enseñé la obediencia básica y todo ¿no? y ya después tuve un asesor que sí o sea como yo no sabía mucho de técnicas de adiestramiento pues la verdad es que ahí sí él me ayudó mucho y pues sí digamos que me pues sí me asesoró en cuanto a las técnicas de entrenamiento ¿no? o sea él me decía no se hace esto y pues ya yo yo lo hacía o si yo no sé yo le decía este mira le voy a enseñar no sé por ejemplo el junto ¿no? ya me decía sí este pues no sé tú intenta enseñárselo ya si no puedes tú sola pues ya me dices a mí y así y así obviamente también pasé por la socialización ¿no? como todo pues sí como todos los perros guía ¿no? la cosa es que yo fui haciendo pues digamos el adiestramiento y el acoplamiento que se hace usualmente cuando les entregan a su perro yo fui haciendo pues digamos que las tres cosas a la par la socialización el acoplamiento y el adiestramiento ok sí platícanos un poquito sobre eso que mencionas de la socialización y me imagino que la habituación a sonidos o a desde cachorros se tiene que iniciar con ese proceso sí sí la verdad es que entre pues sí entre más habituados de hecho sí tienen que estar como muy muy habituados a la mayoría de estímulos ¿no? y de situaciones ¿no? para que reaccionen bien pues ante todo ¿no? y sí pues se comienza desde cachorros obviamente la exposición a esto es gradual o sea el mismo perro te va a decir cuando ya como que te sobrepasaste como que ya lo sobreexpusiste entonces vuelves a regresar y así o sea todo esto es este gradual tienes que acostumbrarlo por ejemplo más bien lo que sí tienes que en lo que sí tienes que hacer mucho énfasis es en la diferencia ¿no? en la diferencia yo tuve la ventaja de que le puse el arnés desde cachorro entonces la ventaja de él fue pues que desde cachorro supo la diferencia entre tener arnés y no tenerlo y pues ubicó así perfectamente está súper bien switchado en las cosas que puede hacer cuando tiene arnés y las cosas que puede hacer cuando no lo tiene y esa es una cosa súper importante ¿no? porque pues ya al momento de cumplir su función como perro guía ya es muy o sea ya ya sabe lo que tiene que hacer y no hace cosas de perro cuando tiene que ser guía y viceversa ¿no? claro que a mí se me hace como muy motivante este tema de que puede alguien entrenar su propio perro porque la lista de espera que tú me dices que es como impresionante a veces muchos años en esperar un perro eso da como mucha esperanza de que alguien pueda tener un perro más pronto ¿no? como es tu caso que tú ya tienes un perro guía totalmente trabajado y ya no necesitas esperar tanto tiempo pues sí yo creo que aquí lo importante afortunadamente ya está habiendo como que mucha apertura ¿no? y yo creo que lo importante aquí es la pues la asistencia que el perro brinde a la a la persona ¿no? o sea como dicen ¿no? si si el traje te queda pues que importa la etiqueta ¿no? o sea entonces sí la verdad es que y bueno una de las ventajas que o bueno al menos yo la encuentro en el caso porque no he tenido otra experiencia de otro tipo pues es que por ejemplo yo puedo resolver como que mis pues mis problemas ¿no? o sea por ejemplo no sé alguna vez tuve un accidente en ah bueno más bien no quería como que subirse al camión no sé por qué no sé qué pasó y entonces este pues ya o sea tú lo puedes ir trabajando más bien yo lo fui trabajando y eso y pues ya afortunadamente tengo que decir que tiene su etólogo más bien su grupo de etólogos de cabecera y la verdad es que pues sí les agradecemos mucho porque siempre están al tanto como que de esta parte conductual de Franco y pues siempre están ahí como que para más bien dándome consejos y todo ¿no? si yo les pregunto oye ¿qué me recomiendas hacer? y así siempre siempre están ahí la verdad es que sí y pues sí esa es una de las ventajas ¿no? que tú puedes resolver tus problemas sin ayuda o con la mínima ayuda qué padre oye ¿y nunca te enteraste qué sucedió al turismo al camión? ¿nunca supiste qué fue lo que lo frenaba? no la verdad es que no o sea nunca supe todo el mundo piensa que alguno de los conductores no sé como que que le caiga mal o algo así pues no sé pero no nunca supe bueno oye y sabes que también me llamó la atención hace ratito que estábamos platicando del bastón lo que te quería preguntar es que si es necesario que una persona tenga la movilidad completa con el bastón para poder tener un perro guía sí yo creo que si por ejemplo si yo no tuviera la destreza suficiente con el bastón pues no podría haber entrenado a mi perro y pues es primero primero te tienes que saber orientar tú para después orientar al perro o sea porque el perro finalmente nada más recibe tus órdenes o sea tú tienes que saber en dónde estás y a dónde vas y qué tienes que hacer para llegar a tu destino porque luego pasa que cuando estás en los destinos desconocidos digo en los caminos desconocidos pues sí tienes que andar ahí pregunte y pregunte porque pues obviamente tú no sabes si el perro menos entonces sí primero se tiene uno que saber orientar con el bastón y tener una destreza pues pues eficiente para ya después poder manejar un perro guía y todas las personas son como candidatas a poder tener un perro guía o tienen que tener algunas algunas características o cómo es esto de poderlos manejar creo que hay un pequeño yo creo que bueno una de las características como pues fundamentales es sí creo que sí este te digo una de las características fundamentales es esta ¿no? la del uso del bastón y aparte yo creo que la persona idónea para tener un perro guía es aquella que pues lo quiera tener más que por necesidad porque le gustan los perros ¿no? porque hay gente que nada más digamos que lo tiene por necesidad aunque no le encanten los perros y pues esto de cuando bueno si este es el caso de que pues te gustan los perros te gusta la convivencia con el perro pues vas a procurar no nada más tu bienestar sino también el bienestar del perro ¿no? y vas a procurar que o sea a partir de tu desempeño como como dueño responsable del perro o sea que le cubras todas sus necesidades que como perro tiene pues así es como vas a lograr que el perro siga desempeñando su función de una manera pues óptima ¿no? o sea de una manera pues bien entonces yo creo que sí usar el bastón y que te gusten los perros ¿cómo? formar ese vínculo y comunicación y la amistad que generan entre entre el binomio me imagino yo que ha de ser una experiencia muy buena de tener como ese cariño perro pues sí la verdad es que sí o sea bueno yo creo que pues sí yo creo que sí nos queremos los dos y aparte pues yo por mi parte este pues sí trato como de de dejar a Franco ser perro ¿no? o sea de que él yo yo pienso que mientras más contacto tenga él con las cosas que como perro le interesan mejor va a desempeñar su función ¿no? entonces pues yo lo dejo literal ser perro ¿no? o sea que juegue con perros que juegue con pelotas que juegue con o sea todo porque me ha funcionado así o sea y la verdad es que o sea como dije hace rato él está súper bien switchado ya o sea ya sabe cuando tiene el arnés o sea le pones una pelota enfrente y así le pasan todos los perros del mundo al lado no hace nada y cuando ya se lo quito ya se pone como loco desquiciado o sea esa es la parte que a mí me toca ¿no? si yo quiero que él pues siga teniendo este vínculo conmigo y siga pues como que queriendo hacer su labor pues esa es la parte que a mí me toca ¿no? o sea como que cuidar su salud tanto física como pues como emocional y conductual ¿no? sí me interesa mucho este tema de cuando el perro es perro entonces debe de jugar entonces ahorita vamos a tocar este punto pero si te parece vamos a leer un poquito los comentarios que van llegando para que Demona Noctis dice que qué bonito Anirov dice que si han tenido algún inconveniente para entrar a algún lugar yo creo que más allá de los inconvenientes que se tienen yo creo que lo importante aquí es la forma en la que se resuelve ¿no? porque pues hay cosas que por más que uno quiera no puede controlar ¿no? entonces pues qué te queda para no estarte peleando todo el tiempo con el mundo pues resolver ¿no? yo así así o sea en serio puedo decir a lo mejor sonará chiste pero dos veces en todo el tiempo o sea desde que yo empecé a entrenar a Franco que antes sí usaba estos taxis de aplicación mucho cuando cuando lo estaba entrenando para llevarlo a diferentes lugares nada más dos veces en mi vida me han negado el acceso dos y este y una fue más bien las dos fueron por la cuestión esta de los pelos entonces pues ¿qué haces? resuelves hay unas cosas que se llaman cubre asientos y cuando les diseñas eso a los choferes ya y entonces la primera vez no lo tenía y la segunda vez que fue hace como dos meses pues la verdad es que como ya tiene años que no ocupaba un taxi de aplicación pues ya no sé ni dónde quedó entonces tampoco lo tengo y o sea esas veces han sido así y por ejemplo de de algún inconveniente que no me hayan dejado entrar a algún lado no la verdad es que pues no sé si sea suerte asertividad o o no sé o que o que pues el perro tiene como que se toma muy en serio esa parte de pasar desapercibido ¿por qué? pues no o sea jamás me han negado me han dejado afuera de algún lado o me han negado el acceso a algún lado jamás me han sacado tampoco de ningún lado y pues no este yo creo que que es eso no la verdad es que no no he tenido y y por ejemplo a veces si me dejan esperando a veces ¿no? así como que ay pues permítame ahorita déjeme le digo al gerente pero pues bueno eso es o sea no debería de pasar pero pues bueno hay gente que no lo sabe ¿no? de hecho este es el propósito de pláticas como esta ¿no? y pues sí o sea llevando la ley en mano o sea literal los papeles en donde tú te respaldes mire yo tengo libre acceso porque aquí está estipulado y literal les enseña los papeles yo creo que eso también me ha abierto puertas sí una vez me comentaste que a veces te ponías como oye aquí dice ¿qué te pasa? estás mal te voy a quemar y te voy a decir te voy a demandar y todo pues la gente como que pone una barrera ¿no? entonces como tú dices saber cómo resolver el tema y explicar y con tranquilidad creo que puedes obtener muchísimo más la entrada de que tiene razón ¿no? pues sí yo creo que sí tampoco aparte que estrés estarse peleando todo el tiempo con todo el mundo ¿no? ay no este oye y nos dicen también que bueno nos dice Panchón Tliz México gracias por la invitación Claudia Morales nos dice todos los perros pueden ser guía no desafortunadamente no cuestión de razas si te parece ¿qué tal? todas las razas podrían ser perros guías seleccionándolo ¿o hay razas que no? yo creo que hay razas que no o sea tanto por su temperamento como por su función zootécnica y también pues por cómo se vea ¿no? porque si a veces pasa que con los labradores que se ven así la ternura andando dicen como que alguna gente dice ay no es que me da miedo entonces no me imagino si yo trajera un pitbull de perro guía ¿verdad? entonces no bueno eso y aparte pues el temperamento no tienen que ser como que perros muy equilibrados de hecho si se hace una selección previa a para pues para ver si el perro soporta o para ver si el perro es apto más bien para para desempeñar este tipo de trabajo ¿no? que no se altere con facilidad que sea que tenga disposición al trabajo que no sea reactivo que cosas así ¿no? y este eso y pues obviamente el tamaño ¿no? porque pues tampoco voy a tener no sé un chihuahua de perro guía no también tiene que ser como uno pues grande ¿no? sí o sea que también ya hablamos no todas las razas son son este son buenas para para hacer perros guías y por otro lado también las razas que son como más usadas no todos tienen las características deseadas para hacer perro guía ¿verdad? sí ajá exactamente sí porque puede haber un labrador así pues bien y no 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 sé puede haber como perros mestizos que pues tienen el temperamento ¿no? lo único que pasa con los mestizos es que a veces no tienen como que o sea no llevan como cierto control sobre las enfermedades que pudieran desarrollar ¿no? pero pues igual sí pues sí ha habido perros guía mestizos sí la cuestión que dice Monce de enfermedades que pudieran presentar estamos hablando de genética ¿es correcto no Monce? sí no hay un tipo de enfermedad infección no 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 o sea la enfermedad que el perro ya pueda traer por genética ¿no? exacto también aquí nos dice el odo de auxiliana que a ver si entendió el perro tiene órdenes para ser guía y después para ser perro normal sí de hecho cuando se le quite el arnés yo particularmente le hago así como que una señal ¿no? entonces le quito el arnés y ya le hago su señal y ya o sea ya como que ya sabe que o sea la clave aquí no es tanto la orden es el arnés o sea cuando tiene el arnés va a actuar de una manera aprendida ya y cuando se lo quito pues ya vuelve a ser un perro o sea yo puedo tener un perro guía o sea más bien yo puedo tener un guía en los lugares en los que no tengo control sobre lo que puede o no puede haber o los lugares que no conozco bueno me refiero a lo que puede o no puede haber en cuestión de obstáculos en los lugares que no conozco y puedo tener una mascota en donde no requiero la que me asista el perro ¿no? puedo tener una mascota aquí en mi casa o sea puede hacer todo lo que una mascota equilibrada hace ¿no? y cuando no está trabajando también lo llevas como a divertirse con otros perros a jugar a jugar con la pelota o cómo se maneja el tema del juego sí pues sí de hecho por eso digo puedo tener una mascota cuando cuando yo no lo requiero o cuando yo quiero que él se divierta ¿no? por ejemplo pues creo que muchos bueno si alguien que nos conoce nos está viendo o incluso tú Roger o sea si lo has visto ¿no? o sea cuando vamos así a los parques y así pues el perro así entre todos los perros pues no se sabe si el perro es guía o no o sea simplemente es perro está jugando si llevamos pelotas pues juega tras la pelota igual que todos los perros igual puede jugar con toda la gente ya ves que ¿quién le cae? ah Eri ajá del club Eri es a la que adora Eri este sí como que tiene sus fans y este y pues sí o sea por ejemplo aquí en mi casa se pueden jugar pues con quien sea con quien se deje básicamente o sea así se puede puede hacer lo que un perro pues que no tiene la función de guiase ajá sí siempre y cuando no se ponga en riesgo obvio pero todos quieren jugar con perros quieren no sé oler traseros de perros quieren lo que sea sí está en su momento de perro y puede hacer todo eso perfecto le gustaría nadar por ejemplo jajaja estaría bueno verlo nadar a Franco nunca lo he visto nadar ay tengo ahí unos videos ahí luego se los entro perfecto dice Andrés que excelente charla muy amena qué tiempo tienen como binomio juntos bueno como binomio digamos que yo lo empecé a trabajar al año dos meses entonces pues ya tenemos hecha hecha en el agua desde como por enero de dos mil diecisiete algo así ok o sea ya ya trabajando ya ya como bien perfecto Gabriela Palomares nos dice que te manda saludos saludos Monse hola Gabi ay Gabi ya sé quién es Pantón Diz México dice tuvimos la oportunidad de ver a Monse y a Franco en la estación del metro y en verdad que es hermoso ver la labor de Franco tenemos una pregunta ese tipo de panchontlis yo creo que se refiere al perro pueden convivir con otras mascotas normales ya lo mencionamos hace ratito que sí lo lleva a convivir con otras con otros perritos a divertirse y Gabi otra vez nos dice que sí la conocemos tomamos clase juntas sí Sayumi dice no olvidaré el glotón de Franco ay sí no le saque su trapo al sol es que se iba a comer el pastel de curumí ese día ese día yo no los vi pero me platicaron ah porque bueno Pantón acompaña a reuniones de Club Labrador Retrieve México que normalmente hacemos reuniones de labradores y todos los perros están bienvenidos también entonces Franco muchas veces nos acompaña a hacer estas reuniones y se va a pasar padrísimo jugando con todos los labradores Daniel Aguilar nos dice con mi perro jugó perfecto tan pronto le quitaron el arnés lindísimo Franco sí hola Dani ay su perro nos encantó este qué te iba a decir hablando de eso de que juega con todas las personas aquí también hay otra pregunta que dice que el arnés porque algunos arneses dicen no tocar ah de hecho el mío dice no tocar no distraer es creo que lo que pasa es que si mucha gente como que ve perro y como que piensa que son para acariciar entonces de repente uno está como que una vez me pasó que íbamos bajando la escalera y una chica así como que me detiene hola hermoso yo así como que ay pues sí pero con permiso porque quiero pasar es más que nada por eso la verdad es que yo sí he trabajado mucho con Franco en eso de ignorar distracciones y entonces pues la verdad es que sí ya mencioné muchas veces esto pero sí está como bien o sea sabe muy bien que no tiene que distraerse cuando tiene el arnés entonces es por eso porque pueden causar como que algún y muchas veces dicen no pues es que está echado no está haciendo nada pero pues no saben o sea de hecho por ejemplo el tema de mañana va a estar súper interesante para eso porque no saben si aparte de en este caso de ser guía el perro cumple otra función que no sea visible entonces pues finalmente no saben y aparte o sea bueno una función a la que él tenga que estar alerta y aparte pues yo creo que no nada más es cosa de no pues no interactuar con los perros de asistencia es básicamente con todo lo que no tenga relación contigo o sea porque pues no no sabes si pues sí si el perro puede o quiere ¿no? fíjate que en tu caso es básicamente por eso para no causar algún accidente y bueno sí fíjate ahorita perdón la interrupción te decía que en tu caso está comprometida tu seguridad pero también en otros casos pudiera ser ay veo un perro y no sabes si muerde no sabes si es como reactivo o puede suceder algo ¿no? o sea pues es el pedía lo que puedo preguntar antes ¿no? sí yo creo que sí bueno yo en mi caso la verdad es que siempre que me dicen que si pueden tocar a Franco pues yo les digo que no ¿no? porque la verdad es que yo sí sé lo que cuesta que el perro esté tranquilo así y y pues la verdad es que no pues no quiero como confundir más que nada al perro ¿no? porque pues ya tiene sus momentos para eso y aparte este pues esto ¿no? yo creo que ah bueno este tema también me gustaría hacer mucho énfasis si es cosa de la gente porque la gente si a veces por desconocimiento más que nada ¿no? lo hace ¿no? de que ay mira un perrito y lo acaricia y no sé qué ¿no? pero también es cosa de nosotros como manejadores ¿por qué? porque si tú permites que el perro se pues digamos que se emocione de más o empiece a hacer cosas que que afecten su funcionalidad pues ahí lo permites una vez y luego lo permites otra a lo mejor no sé por este afán de socializar ¿no? porque dicen ay es que el perro es un atrayente es un rompehielo ¿no? y pues sí es un atrayente social pero la función del perro no es esa entonces este yo creo que también es mucho de nosotros los manejadores si si permitimos o no permitimos que el perro rompa la regla de estar concentrado aunque aunque lo estén acariciando o sea no voy a leer un poquito también lo que nos dicen aquí Humberto Ramírez nos dice voy llegando perdón si ya contestaron esto perdón si ya contestaron esto ¿hay alguna edad para que puedan iniciar un perro en este rubro? ¿y qué aspectos les debe notarse para desarrollar a tu perro como un perro de servicio? pues yo creo que un temperamento apacible y equilibrado o sea que no sea reactivo que sea sociable que tenga disposición al trabajo y pues yo creo que entre más chico mejor de hecho se empieza con la estimulación temprana y eso desde desde los dos meses aproximadamente de hecho hasta un poquito antes la estimulación temprana y y pues yo por ejemplo inicié a entrenar a porque yo lo tuve ya hasta los seis meses ¿no? pero igual y se puede iniciar con pues con socialización y todo pues desde cachorro ¿no? obviamente si puedes entrenar lo lo relacionado al perro guía desde cachorro pero no le vas a dar responsabilidades o sea ya le vas a dar responsabilidades hasta que esté un poquito maduro yo creo que la edad idónea ya para que el perro trabaje trabaje ya bien como guía pues es yo creo que a partir de pues del año y medio yo creo que más pero ya para que esté trabajando bien como perro guía o sea y contando que todo ese tiempo has estado en entrenamiento yo por ejemplo empecé a trabajar sí al año y medio pero el perro todo el tiempo estuvo conmigo o sea yo ya no tuve yo ya lo conocía y tampoco puedes empezar a trabajar a un perro muy grande porque pues ya acortas el tiempo de servicio que te da por ejemplo si empieza un perro guía a trabajar con una persona ciega a los cuatro años pues cuánto tiempo le va a durar el servicio bien tomando en cuenta que el perro se vuelve geriátrico después de los siete ¿no? ¿Y en qué momento lo jubilas? Yo por ejemplo pues lo voy a jubilar así que cuando Franco me diga ¿no? porque es mío pero ah bueno a veces pasa que hay unos perros que pues como que están muy jóvenes pero como que ya dicen ya ya no quiero trabajar como que ya me quiero retirar entonces el mismo perro te va a decir ¿no? hay perros que están ya como que con los nueve años y todavía pues pues todavía parecen de no sé de siete ¿no? entonces el mismo perro es el que te dice pero sí yo creo que hay un límite ¿no? tú también debes de saber este o más bien pues sí como que estar consciente y ya decir no pues no sé ya ya me duró mucho trabajando ya lo que tampoco es como que padre perro de doce años que todavía te esté trabajando ¿no? sobre todo porque pues quienes pues sí quienes trabajamos al perro digamos que quienes sí pues sí digamos que sí utilizamos esta función para la que fue entrenado o sea que nos guíe y que camine y que ande en lugares públicos pues eso sí supone mucho estrés para el perro ¿no? entonces pues yo creo que sí hay que dejarlo descansar por así decirlo o hay que dejarlo que ya no guíe a una edad en la que pues todavía esté esté bien Panchón Tles México nos preguntan que si llevan alguna dieta especial ahorita un día pues se recomienda que nada más coman así pues digamos que alimento para perro por ejemplo Franco pues sí nada más come bueno su comida digamos que son nada más pura pura croqueta pero pues también se da sus gustos ¿no? también le gusta la manzana le gustan la zana o sea cosas así ok el RC nos dice hola Monse ¿podrías comentar qué recomiendas a la gente que le adiestrar a su propio perro guía? ay pues que se acerque a nosotros nosotros con gusto los asesoramos y sí este perfecto ahí tienen ahí tienen a la maestra que por cierto también está haciendo habilidades caninas con Franco que ahorita platicamos también de los retos que haces con Franco y enseñas pero este pero así entrenas con con él se diviertes con él y haces de todo con él sí pues y sobre todo ahorita que en la cuarentena ¿no? para que no se vuelvan ociosos porque luego pues sí luego empiezan con sus cosas de ansiedad y este y no la verdad es que yo sí trato de mantenerlo como un poquito ocupado la verdad es que a veces sí le encanta flojear ¿no? entonces así como que me dice no no quiero jugar no quiero estar echado todo el día bueno pues hay que ir atechado todo el día o luego a veces no sé yo estoy así haciendo mis cosas del trabajo de la escuela y así tengo el teclado de mi computador en las piernas y viene y así como que lo empuja ¿no? así como que ay a ver a qué hora me haces caso y ya Sayumi nos pregunta que si alguna vez se ha distraído con alguna cosa y que te haya causado problemas pero no veo o él ya está entrenado para evitar todo pues así como que me haya causado algún problema como que me haya tirado la verdad es que o me haya no sé pues no creo que no hay solo una vez que siempre pasábamos por el mismo lugar y había un teléfono público pero yo pues jamás me había enterado que ese teléfono estaba hasta que alguien iba pasando al lado de nosotros y no sé qué pasó yo creo que le agarró su cabeza o no sé qué pasó porque yo solamente oí que dijo hola y entonces así como que sentí que Franco como que se movió ¿no? yo dije pues ¿qué pasó? pues sí gracias a que Franco se movió yo me fui a estrellar con el teléfono público que en mi vida o sea ese día me enteré que estaba ahí o sea ya llevamos como quién sabe cuánto tiempo pasando por ahí ni lo conocía y luego hasta los de ahí de los puestos me dijeron ay es que el chico pasó y no sé qué pues ya no oí porque la verdad es que sí me dolió pero creo que no creo que no cabíamos o no algo así no sé qué pasó pero de ahí en fuera no ¿cómo? ¿supones que fue una distracción por una persona ocasionada por una persona? pues yo creo que sí porque igual desde esa vez ya jamás supe dónde estaba el teléfono otra vez ok este Daniel Aguilar nos dice Montse ¿cómo es su comportamiento en los semáforos? ¿cruza la calle cuando otra gente lo hace o cómo funciona? esa es una cosa que también pasa ¿no? o sea pero no o sea la que tiene que decidir cuándo cruzar la calle soy yo aunque sí a veces no sé ve que toda la gente pasa y toma la iniciativa y pasa bueno está bien ¿no? pero o sea los perros no ven los colores del semáforo entonces no ahí la que tiene que saber cuándo pasar soy yo ahí por ejemplo pasa una cosa que por ejemplo este hay algunos carros que no se oyen entonces de repente yo le digo ¿qué pasa? y el perro pues obviamente ve a los carros o el otro día iba dando vuelta a una moto y el perro así se paró en seco ¿no? o sea eso eso se le llama desobediencia inteligente y ya pues eso es también la ventaja del perro ¿no? que si el perro ve no nada más que tu seguridad sino la de él porque él también va por instinto pues proteger su integridad ¿no? entonces si ve que algo no como que no es muy bueno para él pues lo va a evitar y aunque tú le hayas dado la orden de caminar él se da cuenta que estás en riesgo y evita este sigue caminando cuando viene un carro ¿es correcto? sí sí igual pasa como por ejemplo hay algunas banquetas que están súper altas entonces de repente yo ya detecto el escalón hacia abajo ¿no? y le digo que avance pero pues el perro no avanza ¿no? entonces ah por cierto ahí por ejemplo yo siempre llevo cargando mi bastón en la mochila no porque lo utilice con Franco sino porque pueden pasar cosas muy puntuales como por ejemplo esta ¿no? o sea yo digo no avanza el perro y si no tengo a quien preguntarle pues me tengo que auxiliar de mi bastón ¿no? entonces por ejemplo esa vez saqué mi bastón entonces yo dije pues ¿qué hay aquí abajo? ¿no? pues ya me di cuenta que la banqueta estaba súper alta casi casi me sentaba para bajar entonces pues ya bajé yo con mi bastón y ya después le dije que bajara él y ya entonces yo creo que ahí ahí es donde se ve ¿no? la parte del equipo o sea no tienes que dejarle todo a él tú también tienes que hacer tu parte ok es por eso que suenan los semáforos para para que hay tipos de semáforos que tienen sonido para que ustedes sepan en qué momento pueden cruzar o o es el el sonido pues sirve para otra cosa no pues de hecho es para eso la cosa es que a veces los sonidos suenan cuando no deberían de sonar ok entonces ajá o la gente se pasa cuando el semáforo está sonando y entonces dices entonces o sea o paso o no paso o ¿qué hago? bueno es que la gente es muy desordenada o sea la gente ve que está en alto y si ve que tiene oportunidad de correrle le corre o sea es una imprudencia pero bueno este es otro tema este aquí dice Javier Mastre hola Roger genial plática como siempre muchas gracias a Monse por su testimonio Sayumi nos dice que me pareció muy interesante de cómo en México no hay como alguna asociación que dé a los perritos entrenados como en Estados Unidos eso no lo sé yo platícanos un poquito a qué se refiere pues hay empresas o bueno este organizaciones sí hay pues hay pocas pero hay sí de hecho yo tuve la oportunidad de colaborar en el adiestramiento con alguna y pues ya o sea sí hay de hecho sí hay pero pues afortunadamente bueno aparte de esa pues hay muchas formas ¿no? en las que se puede conseguir un perro ¿no? y bueno pues sí hay que tomar en cuenta todo esto ¿no? lo de la lista de espera o pues todo 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 Sí Claudia Morales nos dice que felicidades super buena plática muchas gracias por estarnos viendo es bien interesante porque hay cosas que no conocemos yo ahorita como cuestión personal platiqué con mi papá ayer de lo que íbamos a hacer esta semana me dice oye yo no sabía que el perro es capaz de hacer tantas cosas o sea porque los temas que vamos a ver sobre esta semana son perros de asistencia y él me decía oye yo no sabía yo no sabía que había tantas cosas que nos podía ayudar el perro entonces aquí vemos un caso este con Monse y este entonces es bien importante regresando al tema de la distracción que tuviste con el teléfono también que la gente pues no se te atraviese no ande agarrando me habías platicado que no anden agarrando el arnés o no anden agarrando la curea así que que seguramente te ha pasado cuéntanos ay es que si luego pasa que no sé por ejemplo no sé pides indicaciones yo pido indicaciones oiga este como no sé como llego a tal lado una vez me pasó estaba en el metro y entonces le digo a una señora oiga como llego a tal línea y me dice ah pues es para allá y para allá y entonces te vas para allá y te vas para allá y no sé porque yo así como que ajá y ahora me podría volver a explicar otra vez porque la verdad es que no lo entendí y me dice ay es que ya le dije a tu perrito y yo ajá ok bueno ahorita le pregunto pues tuve que volver a preguntar porque me quedé igual entonces bueno eso pasa ¿no? o a veces cuando igual les preguntas y ah para acá y agarran ya sea la correa del perro y así como que ah para acá y te la jalan hacia donde estén o agarran el arnés por ejemplo eso pasa mucho cuando vas a entrar al metro ¿no? que luego la gente te quiere ayudar así buena onda y cuando abre la puerta o sea a pesar de que el perro decide por qué puerta entrar la gente te jala así como que para la puerta que ellos creen más conveniente ¿no? y entonces pues agarran el arnés o la correa y así como que para acá para acá y así como que no por Dios mejor dígame a mí para la izquierda para la derecha o no sé pero la verdad es que sí eso sí me me descontrola no decimos que lo haga la gente por maldad ¿no? seguramente lo hacen con la disposición de mi parte pero tienen que saber que de repente como que descontrolan al perro te descontrolan a ti y entonces mejor o mucha gente que he visto que de repente ven a alguien con su perro guía y se van corriendo a quererle ayudar y a lo mejor hasta se espantan ¿no? o sea de repente ¿qué me agarró? ¿o qué sucedió? creo que sí lo hacen con buena voluntad pero de repente puede significar un riesgo para ustedes sí yo creo que la forma pues más adecuada para ayudar pues a todo mundo básicamente es preguntarle ¿no? si necesita ayuda porque luego uno va así muy seguro de sí mismo y de repente no para acá o aguas cuidado y dices ay ¿qué pasó? o sea no sé ¿no? sí primero que pregunten ¿no? si necesito ayuda y si sí pues lo recomendable sería bueno hay tres hay como varias cosas ¿no? por ejemplo ya depende hay mucho de la persona ¿no? cómo cómo te diga que la ayudes una vez por ejemplo iba con una de mis amigas y este y había como una construcción entonces pues mi amiga como no le gusta a que Franco vaya del lado de los carros o sea ella me iba apoyando ¿no? porque íbamos platicando entonces en lugar de agarrarme así del brazo derecho más bien de yo agarrarla así pues ella me agarró así pero de este lado o sea como de acá ¿no? entonces iba ella iba Franco como acá iba mi amiga de este lado y pues me iba agarrando de aquí ¿no? entonces este pues ya ahí depende ¿no? o sea la forma correcta bueno la forma que se recomienda para dejar como que libre el paso del perro es que este pues igual y si yo te digo que si necesito ayuda o yo te tomo del pues aquí del antebrazo o del hombro depende como quiera o de la mano o de donde sea ¿no? bueno no de donde sea pero de donde vaya de donde sea o sea y este o pues igual no sé ya ya a mí por ejemplo pues también me acomoda que la gente me tome de aquí y así o sea ¿no? o por ejemplo puedo poner al perro a que siga ¿no? le digo ah sí ayúdame ¿cómo llego a tal lado? ah pues como luego luego pasa ¿no? ah yo voy para allá si quieren nos vamos juntos ah sí entonces ya pongo al perro a que siga a la persona o también puede ser que la persona vaya pues al lado de mí o atrás de mí o bueno no atrás de mí como un poquito hacia acá hacia la derecha y hacia atrás o igual al lado de mí y que me vaya diciendo ¿no? a la derecha a la izquierda o así ¿no? o sea como que nada más me vaya dando este indicaciones de dirección ¿no? o sea sin tocarme sin nada nada más vamos caminando así como sí como si fuéramos caminando juntos así y ya nada más me va diciendo no sé a la derecha a la derecha y así esa instrucción cuando fuimos a que nos digo ya nos conocíamos pero fuimos y hicimos una entrevista para la revista Camin nos quedamos en un parque y me me impresionó mucho esa ese comando que le dijiste donde era síguelo o sea camina para adelante y Franco se va a ir siguiendo esa esa orden es la que comentas ¿no? sí sí esa es la que yo ocupo mucho ok dice Sayumi que que actividades super útil no podrías hacer sin Franco ¿qué actividades? que es como muy indispensable no podrías hacer si no tuvieras la compañía de Franco pues yo creo que más que actividades yo creo que la agilidad en mi en mi desplazamiento ¿no? que sería no complicado o sea porque la verdad es que todos los obstáculos de la calle en algún momento te terminan sirviendo para algo ya sea para referencia para lo que sea pero este yo creo que sí más que nada es esto ¿no? de qué tan ágil y pues está bien seguro al caminar hace mi desplazamiento ¿no? porque pues de hecho cuando no sé por ejemplo cuando Franco no sé por ejemplo cuando lo vacuno siempre lo descanso uno o dos días ¿no? ¿para qué? no sé pero siempre lo descanso ok y entonces pues ya yo hago mis actividades así con con el bastón ¿no? pues generalmente sí podría tener a lo mejor presentar alguna alguna reacción a la vacuna entonces eso es bueno también que que le dé su descanso para para ver si nos presenta alguna reacción y eso sería una razón también importante para que lo sigas haciendo este y por ejemplo cuando no es cuando no está Franco bueno más de lo que te quería preguntar es cuánto tiempo trabajas con Franco o sea cuánto tiempo del día trabaja contigo pues es que es muy variable porque pues a veces hay que hacer más cosas en el día tampoco está trabajando 24 horas porque ni yo ¿verdad? pero pues sí hay veces que no sé vamos a varios lados o pues así es muy variable o sea hay por ejemplo hay días que pues nada más nos toca salir una vez hay días que nos toca salir más o hay días que no caminamos mucho aunque casi casi no pasa pero pero sí es variable ya entrando a tu casa ya está libre ya no ya está libre de trabajo cuando tú llegas a casa sí ya ya pues ya puede estar aquí jugando con los otros perros o puede jugar con mi familia o puede estar ahí correteando a los gatos ay que le gusta corretear a la gata y ya puede estar ahí haciendo lo que quiera o sea si trae el arnés puesto y ve a un gato ahí sabe que no se puede distraer sí de hecho eso es lo que a lo que me refería hace rato siempre tenemos bueno quienes entrenamos tenemos que marcarle súper bien esa diferencia o sea el perro no puede hacer como ya mencioné conductas de perro cuando es guía o sea no tiene sus momentos para hacer todo eso y tú tú consideras que disfruta el el entrenamiento y el trabajo yo creo que sí por ejemplo el entrenamiento yo digo que sí porque por ejemplo ahorita en los retos que estamos haciendo pues la verdad es que sí sí tiene mucha disposición al trabajo o sea la verdad es que sí 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 disfruta eso y el trabajo pues la verdad es que hace mucho honor a su nombre así que yo creo que si no le gustara ya me hubiera mandado mucho por allá la verdad es que sí creo que sí le gusta porque pues lo sigue haciendo claro oye me comentabas también que como que tenía tanta curiosidad de hacer algún deporte canino o hacer algo con Franco ¿hay algún precedente de algún perro guía que desarrolle otras actividades? me parece que supe que en Estados Unidos había algún deportista que corría junto con su perro y eso es muy padre porque creo que nada más en Estados Unidos se ha dado o sea que literal corrían los dos juntos pero deporte canino creo que no o al menos yo no he sabido de alguno yo supe de alguien que aquí alguien sabe quién en qué país que corrió un maratón pero se absolvió de diferentes perros porque obviamente un perro no corrió los 42 kilómetros de repente corría con un perro y en cierto momento cambiaba de perro y logró hacer el maratón sin necesidad de un guía humano sino él corrió con los perros guías que fueron entrenados pero de entrenamiento canino no he sabido digo de deportes caninos no sé me podría ocurrir que a lo mejor obediencia podrías bueno tú haces obediencia ¿no? sí obediencia bueno obediencia y lo que se me ocurra básicamente los retos son habilidades caninas y que también y no sé qué otros ejercicios se han hecho con él sí el del 8 y el de sí ahí andamos haciendo para mantenernos entretenidos en la cual la verdad es que creo que ya hasta nos está gustando ya el día que salga me va a dar depresión pero sí este ya y franco bien tranquilo o sea la verdad es que pues sí como se mantiene ocupado con los retos o con sus juguetes o pues así lo ponemos le pongo ejercicios de olfato y así pues la verdad es que sí está como tranquilo sí justo aquí nos dicen una pregunta que si necesita salir todos los días y que ¿cómo se siente en esta cuarentena? no pues tranquilo o sea como que de repente sí como que se acerca la puerta así como que vamos a salir pero ya después lo entretengo con alguna otra cosa y ya o sea no la verdad es que no y no ha presentado cambio de conducta nada o sea nada está 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 bien pero no en días comunes antes de la cuarentena no era necesario que salieras todos los días a la calle o sí no no o sea si no tenías cosas que hacer en la calle simplemente no sales y franco sabe que ese día no le toca trabajar sí o también puedo por ejemplo ahorita igual lo que hicimos unas dos o tres veces es que por ejemplo alguien antes por ejemplo igual yo así con el bastón y así a correa larga o sea los paseos ¿no? como se tienen que pasear los perros ¿no? a correa larga pero ahorita por ejemplo mi primo es el que se lo lleva a pasear así o sea pero o sea eso también creo que es muy importante o sea que al perro o sea como dije le dejen ser perro y pues este perro pues también puede pasar así a correa larga y pues así o sea es bueno que se dé sus gustos de perro ok perfecto Monce pues sí esto está buenísimo saber porque de repente no sabemos cómo funciona el trabajo de los perros guías y a veces pensamos que todo el tiempo el perro se la vive trabajando que no tiene esos espacios de libertad y juego y todo entonces vemos que no es cierto vemos que puede tener la oportunidad de ser perro y en momentos que te están ayudando cumplir su trabajo perfectamente y eso me parece excelente porque te da más más divertida lo que nos estamos aprendiendo es que te da mucha más actividad y más libertad de moverte tú sí sí o sea yo pues ahora sí que la ayuda que él me da pues yo se la pues como que se la retribuyo de esa forma no pues dejándolo hacer lo que como especie le interesa o sea tampoco pues sí no quiero que esté así como ansioso por hacer las cosas o así porque eso se reflejaría en el trabajo en la función que él tiene conmigo ¿no? por ejemplo no sé si no sé si yo no lo dejara pasear a correa larga y yo no lo dejara oler probablemente cuando cuando tuviera el arnés puesto pues estaría todo el tiempo con la cabeza abajo ¿no? y por ejemplo si eso pasa pues la cosa ahí es trabajarlo ¿no? o sea es volver a a pues sí básicamente a decirle al perro que eso no se hace ¿no? o por ejemplo igual es que hay conductas que que interfieren con la funcionalidad y hay conductas que bueno que hace el perro que interfieren con la funcionalidad y otras que no por ejemplo si el perro ladra en lugares públicos pues eso ya está interfiriendo con la funcionalidad ¿no? o sea porque pues el perro tiene que pasar literal desapercibido ¿no? y por ejemplo si llega a pasar una vez pues es bueno a lo mejor algún estímulo externo ¿no? pero si ya te pasa más de una vez o sea pues ya trabájalo porque el perro no puede estar ladrado en lugares públicos igual si el perro lleva corriendo a la persona pues así como papalote pues tampoco o sea aquí la persona eso afecta también a la funcionalidad porque pues aquí la persona tiene que marcar el paso ¿no? el perro ¿qué tal si yo quiero ir más despacio y el perro me lleva corriendo? o sea hay conductas ¿no? por ejemplo no sé si yo tuviera aquí abajo un cable y tengo aquí a Franco y Franco empieza a morder el cable pues o sea eso una afecta a la imagen y dos a la funcionalidad del perro porque después me van a decir no pues no te voy a dejar entrar porque el perro está no sé ¿no? entonces pues sí hay que como que cuidar mucho eso ¿no? que el perro no haga conductas inadecuadas donde pues donde no debe ¿no? que el perro literal se tome muy en serio eso de pasar desapercibido y si pasa una vez trabajarlo o sea no podemos dejar que el perro siga y siga y siga sí más o menos sobre este tema Sayu me preguntó que si tiene que estar recordando su entrenamiento cada cuánto o ya no es necesario la práctica es lo que lo que le recuerda al perro el entrenamiento o le refuerza por ejemplo si no sé vamos a suponer si yo tuviera un perro un perro guía si yo tuviera Franco pero pues yo me desplazo todo el tiempo en carro particular o en taxis de aplicación pues en realidad una no tengo la necesidad de tener un perro guía y dos al perro guía pues va a llegar al momento en el que lo único que va a tener de guía pues va a ser el arnés porque las habilidades ya no van a estar frescas o sea ya va a perder práctica entonces yo creo que entre más practique el perro aquello que aprendió mejor va a ser su desempeño ok entonces esto significa que hay gente que tiene perro guía y en realidad no le está dando lo que le está correcta sí exactamente o sea el perro el entrenamiento del perro es pues literal libra obstáculos es para agilizar tu movilidad y si no caminas si el perro no practica o si no lo sacas o cualquier cosa pues el perro ya cuando lo saques por más que no sé por más que yo dijera ay yo confío totalmente en Franco y Franco hace un trabajo perfecto pues la verdad es que no porque una ya ni voy a confiar en el perro porque no sé lo que vaya a hacer y el perro pues tampoco ya no va a confiar o más bien ya no va a tener la habilidad de hacer las cosas pues de una manera correcta la falta de práctica ok pues antes de terminar no sé si alguien tenga una pregunta que nos pongan ya no tenemos preguntas pendientes creo si se nos fue alguna por favor recuérdenla este para que tengan para que aprovechando que estamos platicando con Monse nos digan si tienen alguna duda de todas maneras vamos a estar toda la semana les recordamos que vamos a tener pláticas de perros de asistencia entonces si quieres platicarnos Monse cuáles son los temas de esta semana mañana está bueno todos nuestros participantes están de lujo la verdad mañana es un perro de alerta médica para personas que viven con diabetes el viernes son perros de terapia y el sábado es un perro de asistencia multipropósito son los tres temas restantes este tema también es muy interesante y nos va a estar tres días que son súper interesantes también porque el perro para de alerta médica ya platicaremos pero lo que entiendo es que nos bueno lo que sé más bien es que indica en el momento que la glucosa se sube o se baja tal cual sea el caso yo creo y va a estar alertando el perro que incluso antes de los aparatos o sea la capacidad del perro está como por encima de algunos aparatos en muchos casos en muchas actividades entonces este va a ser un tema bien importante para la gente que tiene como ese problema pues mira no hay no hay como preguntas nada más nos dice de mona noctis gracias por compartir monse tu experiencia este perdón bueno lo que decía es que aquí estaremos durante la semana si tienen alguna pregunta o dudas escríbanos en las publicaciones que vamos a estar leyendo obviamente van a ser otros temas pero si se les ocurre alguna pregunta sobre esta publicación o no lo están viendo en vivo y lo ven en posteriores días escríbanos aquí las preguntas y si yo no lo sé le voy a preguntar a Montse y les contesto entonces estaremos aquí en contacto Pancho Luis México nos dice que muchas gracias que estuvo muy interesante de nada gracias a todos por estar aquí con nosotros algo más que tengas que añadir Montse que nos quieras practicar pues sí yo creo que si necesitan como que algún asesoramiento sobre perros guía igual y pues nosotros estamos aquí en obediencia básica y todo esto ¿no? o sea aquí estamos Franco y yo dispuestos y pues ya básicamente eso que pues nada nada más que respeten el trabajo de los perros guía y pues que difundan ¿no? que difundan esta parte de que el perro guía no está para nada esclavizado ni mucho menos desafortunadamente pues hay de todo en esta en esta villa del señor pero el caso de Franco no o sea la verdad es que Franco es perro cuando tiene que serlo yo tengo literal dos en uno tengo un perro y tengo un guía perfecto se está como cortando un poquito la señal que bueno ya terminamos aquí que bueno que nos dejó como estar platicando a gusto este rato y nada más nos dice Daniel Aguilar gracias Ayumi gracias Monce te queremos Gabriela Palimares gracias un abrazo Clara Espinosa nos dice un tema muy interesante muchas gracias Monce y Roger gracias a ustedes gracias a ustedes por acompañarnos en estas pláticas perronas vamos a estar platicando esta semana y seguramente pues vendrán más pláticas mientras ustedes les guste estaremos haciendo estas pláticas y por último Gabri otra vez nos dice que como contactamos contigo contigo para la soriana obediencia o cosas así ah pues bueno una puede ser a través de Roger y si no ahí está nuestro instagram monce y franco pues ya así se ponen en contacto con nosotros en el instagram de aventuras perronas está el enlace para que diga el instagram monce y franco así como como lo mencionó y este estamos en contacto les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en estas perronas estaremos monce y yo platicando durante toda esta semana esperamos contar con su asistencia en la próxima reunión muchas gracias muchas gracias monce gracias a ustedes bye cuídense mucho bye ¿Vale?